Las 9 menos 25 de la mañana, vamos a hablar de política, se vienen los cierres de lo que son la inscripción de los frentes. La próxima semana será el cierre de la inscripción de candidatos, con miras a las elecciones primarias y posteriormente lo que va a ser la elección final o principal del mes de octubre. Estamos junto a Héctor Toti Flores, dirigente social de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, exdiputado nacional. Toti, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, usted ya es precandidato o candidato en las primarias de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y con una experiencia, no es nueva para usted, pero sí va a ser una experiencia nueva para todos los candidatos de ir recorriendo, tocando timbre y escuchando a la gente. Sí, primero agradecerle a Lilita Carrió que fue la que me propuso integrar un equipo con María Eugenia Vidal para mí es un honor, digamos, porque creo que es por donde pasa la posibilidad de cambio para el país, digamos, y la particularidad de esta campaña, que muchas veces fue denostado, es esta actitud que se tiene desde Cambiemos de ir a dar la cara por la gestión. Yo he acompañado a muchos funcionarios en los barrios de La Matanza, fundamentalmente, y en el conurbano, donde el diálogo es directo con la gente. Y eso no quiere decir que la gente le diga que está todo bien, a María Eugenia Vidal lo quieren mucho, le dicen que no afloje, yo he ido a conversar con algunos vecinos junto con ella, pero también le plantean los problemas, el problema de los jubilados, el problema del PAMI, el problema de las obras que faltan. Ni en los lugares más pobres, le plantean la necesidad de que el Estado esté presente. Esta cuestión que muchas veces te dice, en los barrios pobres o marginales, donde son aguantaderos de la delincuencia, la gente no quiere Estado, siquiera el Estado. Por eso a mí me parece que es muy importante este programa del Estado en tu barrio, que acerca y va construyendo ciudadanía. Yo creo que es una gran oportunidad para los dirigentes políticos, y todo aquello que nos postulamos desde algún lugar, de un diálogo con la gente, de acercar la política a la gente, porque hay mucho escepticismo, que en campaña te dicen una cosa y después no hacen nada. Doty, el sábado cuando vaya a tocar timbre, en el Conurbano, que es donde usted trabaja mucho, o en la Matanza, le van a decir, ¿qué pasa con las pensiones a la discapacidad? Porque se dieron de baja pensiones que no tenían que darse de baja, o ¿qué es lo que va a pasar con aquellas que se dieron mal de baja? Usted habla mucho con la Ministra Stanley, eso tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, la Ministra habló que se van a revisar, que va a haber un 0800, para también, para comunicarse, ¿qué información tiene usted? Sí, a mí me parece muy importante que haya auditoría permanente de las cosas que otorga el Estado, porque eso le va dando transparencia. Yo no me enojaría tanto, por supuesto que hay injusticia, que a lo mejor hay cosas que no se hacen bien y hay que mejorarlo, pero este de estar auditando permanentemente todas las cosas que el Estado entrega, me parece bien. Y había y hay alguna inquietud con relación a la cantidad de pensiones que se han dado, por ejemplo, en algunos distritos, en algunas provincias, donde más del 30% de las personas que tienen posibilidad de trabajar tienen una pensión por discapacidad. Es decir, eso llama la atención de cualquier funcionario. Por lo tanto, se tienen que revisar y no hay que tener ningún problema en las que están bien se van a seguir manteniendo. No es que hay una política de ajuste, entonces se van a sacar las pensiones y nada por el estilo. Esto ha sido clarísimo en la Ministra en las últimas declaraciones que han hecho y también el Presidente de la Comisión de Seguimiento de las Pensiones ha tenido una postura clara. Con relación a la revisación, se hacen todos los años, porque como son pensiones por discapacidad, si la persona mejora su condición y puede entrar al mercado laboral, mejor. Es decir, eso no es un dato... Por supuesto que a lo mejor ahora se cometieron algunos errores que hay que revisarlo y la Ministra está dispuesta a hacerlo. Yo creo que no hay que asustarse cuando se trata de auditoría de lo que hace el Estado. Eso es lo que se pide. Bueno, a ver, ¿qué le dice a Vidal cuando planifican la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, lo que ha pasado en Lomas de Zamora, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires? Mire, nosotros hace mucho tiempo con Lilita Carrió venimos diciendo que el tema de la corrupción también estructural como la pobreza, hay que abordarlo desde distintos lugares. Y uno de los temas centrales tiene que ver con lo que nos pasa en el conurbano, fundamentalmente, pero que se ha extendido a todos los conurbanos del país, digamos. Que es el tema de que hay una connivencia entre el delito, la policía, la justicia y muchas veces dirigido por la política. El nivel de degradación que ha llevado eso y la conveniencia, el delito mueve muchos millones de dólares, ha llevado a una situación realmente insostenible hoy. Por lo tanto, se tiene que abordar en distintos lugares. Lo primero que se tiene que abordar es desde la educación y la inclusión de esos jóvenes que hoy son sicarios, muchas veces de la droga o son sicarios de la política que hacen acciones sabiendo que son inimputables. Por lo tanto, tiene que haber una ley que lo contenga, digamos, una ley penal juvenil que no sea igual que los otros delincuentes, que haya lugares donde puedan ser contenidos, pero también tiene que ver con la necesidad de equipamiento de aquellos que nos defienden. Es una barbaridad como encontró la gobernadora la situación de la policía, que no tenían chalecos antibalas, por ejemplo, esta historia de los chalecos calientes, digamos que es una barbaridad para una situación. Y la otra cuestión tiene que ver con la transparencia. La gestión de la gobernadora Vidal ha puesto en disponibilidad a más de miles de policías. Algunos me dicen, bueno, pero eso también fue una medida efectiva porque si se los sacan todos juntos van a ingresar al lugar de los delincuentes. Bueno, pero los delincuentes ya eran delincuentes siendo policías, por lo tanto, esa medida a mí me parece que ha sido ejemplar y por lo tanto da clara muestra de que el poder político está dispuesto a abordar el tema de inseguridad en el centro, no solamente poniendo más policía, o como en la campaña electoral que se compra patrulleros, se muestre, se pone policía absolutamente sin ningún tipo de entrenamiento para mostrar para quedar bien con la gente. No, tiene que ir a una reforma estructural y empezar a partir de ahí a generar las condiciones para generar seguridad para la gente. Eso va a llevar mucho tiempo. Por supuesto que los datos que impactan, el chico de tres años muerto, yo creo que hasta me cuesta creer que le haya errado a la persona grande y le pegó al chico. El nivel de degradación ya muchas veces llevado por la droga de muchos de los delincuentes, llevan a que mostrarse como fuerte lo hace mucho más apetecible para estas bandas delincuentes. Desde Toti Flores, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a usted.